El 25 de julio de 1992, toda España y miles de millones de personas en todo el mundo se sentaban ante sus televisores para presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Para España, no solo para el deporte, era muy importante, puesto que queríamos ofrecer al mundo la imagen de una España diferente, joven, ganadora, organizada y con el gen de la brillante. La imagen del equipo español saliendo al estadio, liderado, capitaneado y abanderado por el príncipe Felipe que competía en la modalidad de vela, las imágenes de la infante Elena llorando, las imágenes de su majestad de los reyes aplaudiendo y todo el estadio puesto en pie, esa imagen ha dado la vuelta al mundo y aún hoy es referencia en la organización de muchos Juegos Olímpicos. Había inquietud, porque el estadio en su momento, cuando se hizo la prueba anterior a los Juegos, había caído un diluvio universal y teníamos esa duda de si podía pasar algo que sin ninguna duda no le diese la brillantez que debía tener la gala. La inauguración fue perfecta, el trabajo de la Fura del Baus fue excepcional y aún hoy, en la edición de los sucesivos Juegos Olímpicos, la forma de entender y de realizar la jornada inaugural es un gran refrente. España veía un equipo de deportistas, un equipo excepcional, numeroso, preparado y dispuesto a conseguir la victoria. Hay muchas imágenes en el recuerdo de todos los españoles, pero quizá lo que mejor sintetiza la imagen de la jornada inaugural es el último relevista EPI, cuando le da la llama a nuestro amigo, al arquero Antonio Rebollo, aquella flecha mágica que a todos nos puso el corazón, a 400 pulsaciones, viendo cómo surcaba el aire y cómo encendía el pebetero, esa imagen está en el recuerdo de todos y perdurará generación tras generación. Se iniciaba el cumplimiento de un sueño que iba a cambiar la imagen de un país y que iba a cambiar la mentalidad de una sociedad que es la española. Fueron una gran jornada de inauguración y un día muy importante para el futuro no solo del deporte español, sino para el futuro de España. ¡Gracias!